En tinta de un color azul, el cristal con que miras al cielo Para que cuando falte luz, yo te pueda cambiar en los inviernos Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte Me he robado un poco del sol, para que en tu mirada no falte Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar Y una noche de luna, para cuando quisieras soñar Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar He sembrado en la inmensidad la verdad para que nunca falle He dejado un poco de calor en mis manos para acariciarte Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte Me he robado un poco del sol, para que en tu mirada no falte Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar Y una noche de luna, para cuando quisieras soñar Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar Tengo un día vivido, para que no se pueda borrar Tengo un día vivido, para que no se pueda borrar Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar ¡Bravo!